La participación ciudadana en la justicia Es destacada y el hecho de que los particulares podamos acudir ante la justicia en aquellos casos en que no han habido movimientos es sin lugar a dudas deseable. Yo creo que en general es una muy buena iniciativa. Si usted ha sido víctima de un delito, sepa que ya no tiene que esperar a que la Fiscalía General de la Nación actúe, sino que lo puede hacer usted mismo. Ya sea a través de un abogado de su confianza o uno que puede encontrar en un consultorio jurídico de cualquier universidad. Sin lugar a dudas el proceso formativo de los estudiantes va a cambiar, porque ahora van a poder asumir un rol mucho más que puede impactar de mayor manera a los ciudadanos. La academia tiene un compromiso de formar abogados muy éticos y conscientes de su responsabilidad y sobre todo que hagan procesos críticos respecto a estas reformas que sin lugar a dudas nos afectan a todos los ciudadanos. Que se tomen muy en serio su trabajo, que sus decisiones pueden afectar la vida de ciudadanos, que la forma en que ustedes hagan su trabajo es la forma en que nos van a medir a todos los abogados. Que se animen, no le tengan miedo, que el reto es muy alto. Bueno, la misión finalmente nuestra como Facultad de Ciencias Jurídicas y el consultorio jurídico es actualizar a nuestros estudiantes, nuestros docentes y a la comunidad en general sobre las nuevas reformas legislativas. Y esta en materia penal es quizás la más reciente, por eso quisimos traer a nuestro ministro de justicia, el doctor Londoño, y un panelista excepcional como lo es el doctor Francisco Bernate, quien es académico, docente de la Universidad Rosario y con juez de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de nuestro plan de desarrollo de la facultad y dentro del proceso que estamos adelantando de acreditación de alta calidad de nuestro programa de derecho, es fundamental estar a la vanguardia de los cambios legislativos y brindarle a nuestros estudiantes y a toda la comunidad en general un servicio de calidad con este tipo de eventos. Bien, tenemos dos grandes proyectos, el primero del consultorio jurídico y es la creación y aprobación por parte del Ministerio de Justicia de nuestro centro de conciliación, que va a estar adscrito al consultorio jurídico y por otro lado la presentación del documento de condiciones iniciales para lograr la acreditación de alta calidad del programa de derecho ante el Ministerio de Educación Nacional. Son los dos grandes retos para este 2017. Sigan estudiando mucho, muchas ganas. Nosotros estamos para brindarles acá todas las herramientas en cuanto a docentes, talento humano, infraestructura, invitados nacionales e internacionales para que ellos aprovechen y tengan una educación integral de calidad. Sigan estudiando mucho, muchas ganas. Sigan estudiando mucho, muchas ganas.